¡Vaya! ¿Aún tiene tanta energía? ¿Cómo? ¿Es posible que tenga tanta energía? Voy a sujetar tu maldita cabeza a Zahira No va a ser tan fácil ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Golpe! Vaya. Al final sí pude. Pude tocarte la cabeza. Sí. ¿Pero a qué costo? Vaya. Es muy fuerte. Pero dudo que tenga el coraje que se necesita para matar a Sebastián. ¡Uf! ¡Qué calor, hermano! La verdad que sí. Con este pinche calor se me antoja. Algo viene helado, güeyes. ¿Qué estás pensando? Pues esta madre es hielo, ¿no? Vas a hacer la típica gracia del día, ¿verdad? Primo, déjame darte un abrazo, güey. Y así me refrescas un poquitín. ¡Uf! ¡Qué fresco se siente, güey! ¿Ey, de veras está fresco? Sí, hombre. ¿Deberías abrazarlo tú también? Mi primo está bien fresquito. No, pues sí. El calor está bien fuerte. Y en tiempos de guerra cualquier hielo es trinchera. Creo que así no iba ese dicho. Es que si lo digo bien, nos desmonetizan. ¡Qué fresquito está! ¿Cómo terminé juntándome con estos? Mira, mamá. Esos señores están abrazando un hielo. No los mires, Tommy. Se te pegará la estupidez. Em, ya bájense. Están llamando mucho la atención. Orale, pues. Y bien. ¿Por qué no se bajan? Tenemos un grave problema. ¿Qué problema? Nos quedamos pegados, güey. ¡Ah, no! ¡Ayuda! ¡Ah, no me puedo soltar! Vatos, échenos la mano, güey. ¿Qué dices? ¿Los ayudamos? No, mejor vamos a buscar el almuerzo. Me parece bien. ¡Bueh! ¿Eh? ¡Ey, vuelvan! No, estamos atrapados. ¡Ah, bueno! ¿Y qué me cuentas? ¡Ay, Dios! Bueno, la buscamos por tres ciudades, y no encontramos al tipo. No puede ser, no podemos ser más desafortunados. ¡Cálmate, amigo! Acuérdate que si no encontramos a este mexicano, esa tipa nos va a hacer explotar. Carajo. ¿Por qué es tan difícil encontrarlo? ¡Ey, qué pedo, güeyes! Es el mexicano. ¿Y está abrazando, un hielo? Me quedé pegado aquí, jóvenes, así que háganme el paro y ayúdenme. ¡Jalen, jalen! ¡Fuerza, fuerza! ¡Uy, si se pudo! Gracias por ayudarme, morros con collares extraños. Al rato les paso su taco de recompensa. ¡Ey, qué pedo, qué pedo! ¡Agárralo de las patas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ey, a dónde se lo lleva A-A-A-A! ¡Háblale a esa mujer, de una buena vez! Muy bien. ¡Umai! 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 ¿Hola? Ya conseguimos, al tipo que nos pediste. ¿En dónde? ¿Están? ¡Ey! ¿A dónde se fue el otro sujeto? ¡Uay! ¡Qué bueno que llegaron muchachos! ¿Qué ha pasado? ¡Se acaban de llevar al mexicano! ¿Qué? ¿Y para qué se lo llevarían? No sé, pobrecito, lo deben estar torturando. ¡Aquí tienes tus enchiladas! ¡Nombre wey! ¡Así sí da gusto que lo secuestren a uno! ¡No! ¡Ese es Ángela wey! ¿Aquí está tu indocumentado? ¿Ahora sí nos quitas estos collares? ¿Qué? ¿Era tan fácil quitarlos? Estaban, hechos de plástico. Pero dijiste que eran explosivos. Yo digo muchas cosas. Así que larguense. ¡Ey! ¿Tú sí eres Ángela wey? Te siento diferente. Nos torturaste, nos amenazaste con explotar, y nos apuntaste con un arma de fuego. Bueno, ahí tienes al sujeto que buscas. ¿Ahora qué? Larguense. ¿Qué? Después de amenazarnos, a ponernos a buscar a este tipo por medio mundo, ahora solo nos dices que nos larguemos. Prometiste una recompensa por encontrar al sujeto este. ¡Hala! ¿Volvieron a pedir recompensa por mi cabeza? Que se larguen, dije. ¡Córrele hermano! ¡Ey! ¡Llévenme con ustedes! ¿Ema? ¿Mexicano? ¡Ay pinche squincla! ¡Te eche de menos! ¡Ay, Ángela! ¡Jeje! ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Dónde está? ¡A la madre! Momento, ¿tú por qué tienes esa foto? ¿Ah? Ah, perdón, era esta jeje. ¡Uy, sí! Ya dime, ¿dónde está? ¿Qué pasaría si le digo, que a mi pobre primo lo congelaron? Destrucción, destrucción. ¿Por qué pones esa cara? Ah no, por nada jeje. ¡Hala, mejor calladito, estoy más bonito! ¿En dónde está allá? Ah, mi primo. ¡Ju, ju! A ese güey, uf, hace rato que no tengo noticias de él. ¿Qué? Ni te imaginas. Un día estábamos comiendo tacos. Primo, estos tacos están excelentes. La mera neta, sí güey. Hay una serpiente en mi bota. Oye, ¿sabes de qué tengo ganas? A ver, cuéntanos güey. Me voy a ir para Estados Unidos, a chambear. No puede ser, ¿te vas para el gabacho? Así es amigos, ustedes quédense aquí, les voy a mandar dinero cuando llegue, a la USA. Ay primo güey, te vamos a extrañar. Tranquilos, el sueño americano me espera. Corre como el viento, tiro al blanco. Y eso fue lo que pasó. Qué interesante. Ahora cuéntame la verdad. Ah. Ángela no te puedo decir güey, la mera neta no te conviene saber. Ya veo. ¿No me dirás cierto? Pues, la mera neta no. Ya, veo, es una pena. ¿Una pena? ¿Nani? Es que... Tú me agradabas primo. ¿Qué? Ángela, ¿qué me vas a hacer? Oye, ya deja de dormir. Colt, ¿qué le haces a mi cabeza? Te la pasas durmiendo demasiado. Lo siento. Lo siento. Ya podemos continuar entrenando. No, ya fue suficiente. ¿Qué? Mira tu cuerpo. Ha tenido un desgaste muy grande. Entonces, ¿quiere que descanse? Así es. Entonces, ¿por qué me despierta? Dormir no es la única manera de descansar. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy mojando la cabeza en esta cascada? Calla y relájate. Deja que el agua fluya por tu cuerpo. Un. Concéntrate más. Ey, ¿podrías dejar de golpearme de la nada? ¿Y? ¿Acaso quieres obligarme a relajarme, golpeándome? Así es. ¿Acaso no está funcionando? Demonios. Ufff. Ey, Ángela, wey. ¿Qué estás tramando? Voy a sacarte la sopa. ¿Qué? ¿Me vas a torturar, wey? Pues, no me dejas, otra alternativa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ah, no, ayuda. Emma, ayúdame por favor. Jeje, toma ese dulce. No hermano, mi momento ha llegado. Ángela, que sepas, que si aguante la chancleta de mi jefa, tus torturas no van a hacerme efecto. ¿En serio? ¿Ni siquiera por una, sopa Maruchems? Dios mío, es el tesoro sagrado. Si me dices dónde está mi guapura, te comparto. No hermano, eso sí es pasarse de lanza. ¿En serio no quieres? Ángela. Dime qué sabor tiene. Sabe, a plástico. Ay, es el sabor original. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos ir a buscarlo y dejar al del hielo, aquí. Muy bien, pues no sé qué podemos hacer. Ey, todos tranquilos, yo me quedo a cuidar el hielo. Mejor vete a buscarlo tú. Y yo me quedo con el hielo. Me parece una buena idea. Que Cristo te acompañe. Yo, ya no puedo, soportar. Este maldito mundo. Ve de perecer de una vez. Ya no puedo entrenarte más. ¿En serio, entonces ya puedo, enfrentarme a Sebastián? Yo no dije, eso. Entonces, ¿qué? Tú careces, de algo que es indispensable para lo que vamos a hacer. ¿Y qué es? La voluntad para arrebatar vidas. ¿Eh? Si no puedes acabar con la vida de Sebastián, todo este esfuerzo habrá sido en vano. Yo, realmente, ¿podré hacer algo así? ¿A dónde vas? Me voy de aquí. Espérame, Eve. Oye. Es mi impresión. ¿O está haciendo frío? Es cierto. ¿En dónde estará ese sujeto? Uf, hermano. Casi no la contamos. Maldito el día, que nos topamos con esa loca. Sí, pero ya todo terminó. Ya le dimos al mexicano. Hey, ¿de quién están hablando ustedes? Ángela, ya me torturaste con sopas maruchems, con enchiladas, y hasta con pizza de piña con chile. Ya fue suficiente, ¿no? Si me sueltas te pongo unos corridos bien, tumbados. No. ¿Por qué, Ángela, suéltame ya? Que no. Tú, sabes lo que siento. ¿A qué te refieres? ¿Sabes qué es extrañar a alguien por meses? ¿Y no dejar de pensar en esa persona? Lo sabes. Pues me pasaba con una morra con la que anduve, pero cuando la vi comiendo elotes con otro, se me pasó. A mí, no se me pasa a ella. A la madre. Ángela, suéltame morrita, me pica en ciertos lugares, y no me puedo rascar. Emma, sal de aquí. No. Mira. Galletas o tacos. Me. Me, 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 me. Muy bien. Ángela. Ahora, solo estamos tú y yo. ¿Sabes qué es esto? Emma, plastilina. Emma. No. Esto es, C4. ¿C4? ¿Qué cosa es el C4? Esto lo usan, para explotar metal, y acero. Ahora, imagínate. ¿Qué puede pasar, si lo exploto aquí? ¿Qué? No manches, nos vas a mandar con Chabelo. Ahora me vas a decir, en donde por... ...gaz, está mi guapura. Ah, no puedo decirte ah. 5. 4. 3. No. 2. ¿Qué te pasará? ¿La ladrona del banco? ¿Qué haces con ese sujeto amarrado? ¿Tú qué haces aquí? No deberías estar, robando bancos, o haciendo, delincuencias. No, el mundo ya tiene demasiada violencia, contigo estando libre. No veo fallas, en su lógica. ¿Acaso me dijiste violenta? Estabas a punto de autodestruirte, solo por un capricho, de niña arcosadora. Ah, este. Eso no es capricho, es amor. Romantiza la violencia. Gracias, morra ratera. Primo, lo siento. Ahí no pasa nada, güey. La mayoría de mis compás en México, también quisieron aniquilarme, en el pasado. Por cierto, esto sí es plastilina. Ah, ya decía yo. Si de verdad quieres ver al chico que buscas, tienes que prometerme, que estarás tranquila. ¿Qué? ¿Por qué? A tu amorcito, le ocurrió algo. Ey, no, no le cuente eso. ¿Qué? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué? Oye, Colt, ¿a dónde vamos? ¿Qué? ¿Hacia dónde te diriges? No es más que obvio. Fíjate en nuestras vestimentas. Pues, está toda destrozada. Necesitamos otra ropa. Nuestra ropa actual. Está demasiado destruida. La ropa, es lo de Menoh o Sculpt. Claro que no. Tenemos que vernos bien, para salir bien en las miniaturas. Ah, está bien. Uf, creo que tienes razón. De la nada empecé a sentir frío. Creo que tengo un mal presentimiento. Qué extraño. ¿No te parece? ¿Qué cosa? Hace apenas unas horas, hacía mucho calor, pero ahora por alguna razón, empezó a ser frío. Pues, eso está mejor, ¿no? A quien le gusta el estúpido calor, yo soy Tim Frío. Ah, bueno. Ya, díganme, ¿qué le pasó a mi novio oro? Al parecer, un sujeto, lo congeló. ¿Qué? Eso tiene que ser, una maldita dama, ¿verdad, primo? Pues, hay. ¿Hablas, en serio? Ángela, aguanta. Controla los nervios. Oye, te quiero contar un chiste. Es el chiste de la verdura otra vez. Agua fiestas. Oh, Dios mío, pero mira quién viene ahí. Mi amor, viniste por mí. ¿Quién es ella? Ah, esa es mi mujer. ¿Tu mujer? No puede ser. Es demasiado bonita para ti. Iré a darle su beso de reencuentro. Mi amor, viniste por mí. Dame un beso, bien salivoso. Vaya, te trata igual que mi ex-mujer. ¿Qué? ¿Es esto? ¿Quién hizo esto? Tranquila, Ángela. Mi primo está congelado, pero vivo. ¿Se acaba de golpear? ¿Pero qué está haciendo? Tengo que despertar. De esta pesadilla. Dios mío. Guapura, te voy a sacar de aquí. Ángela, eso es inútil. No va a funcionar. Ya, ya fue suficiente. Quítate. Ángela, anoten las placas. Hostia, le aflojo las muelas. Colt, ¿en serio necesitamos ropa nueva? Brian. Solo mira el estado de nuestras prendas. Parecemos vagabundos. Colt, no exageres. Solo nos hace falta pedir comida. Oye. Toma. ¿Eh? Espero que pronto salgan de esta situación. Pues, tampoco está tan mal ser vagabundos. Mira, aquí hay una tienda de ropa, Colt. Muy bien, hay que entrar. Ey, ustedes, no pueden entrar a la tienda de ropa. Circulen, por favor. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Menudas garras traen puestas. Aquí no aceptamos gente que parece vagabunda. Ya veo. El problema es mi ropa. Pero, ¿qué mierda? Colt, ¿por qué te desnudas? Dijo que no podemos entrar con la ropa que traía. Ahora ya no la traigo. Eres un maldito loco. Entren rápido, antes de que se haga un escándalo en la calle. Muy bien. Esta ropa me gusta más. La verdad, está muy bien. Bueno, ya tienen su ropa nueva, ahora páguenme. ¿Pagar? Dinero hermano. Ah, es cierto. A la gente no le gusta entregar nada, sin recibir dinero a cambio. ¿Qué egoísta eres? ¿Egoísta? Este es mi negocio, de esto vive mi familia, mi mujer y mis hijos. Mentira. Tú no tienes esposa ni hijos. Tú quieres el dinero para comprarte un yate, en la playa. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Ey, arriba las manos, esto es un asalto. ¿Qué? No, un asalto en mi tienda. Guardia de seguridad, ayuda. Lo pusimos a dormir. Ahora sí, ¿dónde tienes todo el dinero? No lo permitré. Espera. Ey, tú no te muevas. Es una linda pistola la que tienes. Si haces un movimiento, te abro un agujero en la cabeza. Muy bien. Quiero que intentes disparar. Ah, no puedo mover la mano. Está obstruyendo, los nervios de mis dedos. Te voy a liberar, compañero. ¿Qué pasa? ¿No ibas a ayudar a tu compañero? Algo me dice que no nos metamos con este tipo. Escapemos. Si se mueven un solo centímetro, los mato. Si quieren una siguiente parte, suscríbanse. Y tenemos que llegar a 5 mil likes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!